La Asamblea Legislativa de El Salvador tiene en América Latina la creación del primer grupo parlamentario de jóvenes y que ha sido reconocido, admirado y compartido por muchas organizaciones internacionales. Derecho precisamente a un tema de empleo, derecho a una capacitación, a una vida libre de violencia, derecho a un tema de organización y hay algo que a mí me encanta de esta ley fundamentalmente y es que tiene que ver con el tema del fomento a la organización juvenil. Y es algo que yo siempre he planteado y yo siempre le digo a los jóvenes de nuestro país, es difícil que otros se organicen para defender nuestros derechos. Estas reformas no las invitamos los diputados y diputadas de la Comisión, estas reformas vienen de una discusión de ellos, pero sobre todo viene de un Congreso Nacional de Organizaciones Juveniles que se reunieron, que revisaron la ley y que dijeron qué es lo que no estaba funcionando. Para nosotros eso es lo que más valor tiene. La ley dice que existirá en este país un Consejo Nacional de la Persona Joven, que más o menos hemos explicado cómo se elige, que son las organizaciones juveniles, o sea, para ser representante tenés que ser parte de una organización juvenil en ese país, pero te mandaba y te da el mandato de ser un tema contralor de la ley, un tema de revisar su ejecución, pero no te daba presupuesto, absolutamente nada. Tenemos la capacidad para que el presupuesto del instituto no se incremente y que este presupuesto que se va a destinar al Consejo Nacional de la Persona Joven sea un presupuesto dentro del mismo que tiene y el INJUVE. Por lo tanto, si hay una preocupación de aumento y de mayor gasto del Estado, no lo habrá porque nosotros absorbemos sin modificaciones. Correcto. 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 Correcto.